Buenos días, estimados compañeros de la Comisión Coordinadora Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional. Espero que tengan un buen día y que el Señor les bendiga. A continuación, prosigo a explicar paso a paso cómo convertir en esta oportunidad a nuestro proveedor de servicios de Gmail en el proveedor, no en el administrador de nuestro correo corporativo de la Fundación Recursos.org. Para ello, debemos ingresar a nuestro correo electrónico en Gmail, autenticarse. En esta ocasión, me he autenticado con mi correo personal con evercoronado.gmail.com. Es necesario que usted, en este punto, se autentique con su usuario y su contraseña de Gmail. Ingresado a Gmail, en el primer pantallazo, vamos a encontrar las opciones para iniciar este proceso. Nos vamos a la parte superior derecha, en la que vamos a encontrar, al igual que en Hotmail, un icono en forma de tuerca que nos va a indicar los elementos de configuración. Le vamos a darle clic en la opción de configuración. Y hay una sub-opción que también se llama configuración. En esta opción, le vamos a darle clic. Con este conjunto de clic que hemos dado, hemos llegado a la parte de configuración avanzada de nuestro correo electrónico en Gmail. Aquí podemos modificar elementos generales, de etiquetas, de recibidos, de filtros y otros conjuntos de elementos. Para el ejercicio de nuestra configuración de Gmail como nuestro administrador de los correos electrónicos de la fundación Recolsi.org, vamos a trabajar en la opción cuentas e importación. Bien, aquí Gmail nos va a permitir hacer unas configuraciones de nuestro correo. Tenemos un conjunto de opciones, pero simplemente nos vamos a centrar en dos de estas opciones. Primero, en enviar mensajes como, en este bloque de opciones, vamos a poder decirle a Gmail o configurar a Gmail de tal manera que pueda enviar correos electrónicos desde Gmail, pero a nombre de nuestro correo corporativo. Es decir, que cuando lo reciban nuestros destinatarios, el correo que va a aparecer es nuestro correo corporativo. Con el dominio arroba fundacionrecolsi.org. Pero si simplemente configuramos esto, solamente podremos enviar correos, más no recibir correos. Por esa razón, abajo encontramos una opción que significa comprobar el correo de otras cuentas. Esto nos va a permitir configurar a Gmail como nuestro administrador de correos entrantes. Es decir, él va a estar recibiendo todos los correos que provienen de nuestro correo corporativo con el dominio arroba fundacionrecolsi.org. En esta, vamos a comenzar esta configuración con modificando todas las opciones para configurar a Gmail como nuestro administrador de envío de correos electrónicos. En este caso, le decimos añadir otra dirección de correo tuya. Como pueden darse cuenta, aquí ya tengo configurados dos correos con los cuales puedo enviar desde mi cuenta de Gmail. Vamos a adicionar una nueva, le decimos añadir otra y aquí nos van a pedir un conjunto de datos. En esta ventana podemos colocar el nombre de la cuenta. En este caso, puedo llamarle Nodo Córdoba. Ustedes pueden darle el nombre que ustedes deseen. Este nombre puede ser muy particular, no tiene que ser exacto. La dirección de correo electrónico sí tiene que ser la dirección de correo electrónico con la que ustedes están trabajando en la Fundación Recolsi. En este caso, usted dice Nodo Córdoba arroba fundacionrecolsi.org. Le decimos siguiente paso. En esta ventana nos están pidiendo los datos del servidor de salida. Entonces, nos coloca por defecto el servidor smtp.fundacionrecolsi.org. Vamos a borrar el subdominio smtp y vamos a colocar el subdominio mail. Mail.fundacionrecolsi.org. Nombre de usuario. Vamos a colocar nuestro correo electrónico completo. En este caso, sería Nodo Córdoba arroba fundacionrecolsi.org. Y la contraseña válida, es decir, la contraseña con la que nosotros accedemos a ese correo electrónico. En este momento, cogemos un puerto. El puerto que nos sirve para el servidor de salida es el puerto número 25. De esta manera, le decimos Añadir cuenta. El siguiente paso es un paso de verificación. Gmail quiere corroborar que seamos nosotros los verdaderos titulares de la cuenta nodocordobarroba fundacionrecolsi.org. En este caso, vamos a abrir nuestro correo electrónico corporativo desde el proveedor tradicional que es wellmail.fundacionrecolsi.org. Coloco los datos míos de acceso. Coloco los datos míos de acceso, en este caso, nodocordoba arroba fundacionrecolsi.org. La contraseña, la respectiva contraseña de ese correo. Y voy a encontrarme en el correo electrónico. Voy a acceder al correo electrónico. Y voy a encontrar que Gmail me ha enviado un código de verificación. Abro el correo de Gmail que tengo allí. Dice confirmación de Gmail. Y aquí copio algún código de verificación o de confirmación que ellos me han enviado. Cuando vaya a copiar lo tengo que tener cuidado de no hallarme ningún espacio. Recuerde que cada espacio Gmail lo va a leer como un carácter. De esta forma, me voy a la ventana emergente donde me está pidiendo el código de verificación. Y pego el código de verificación. Al terminar, le puedo decirle verificar. De esta manera, he configurado a nodocordoba arroba fundacionrecolsi como un servidor con el cual puedo enviar mensajes desde mi cuenta de Gmail a nombre de nodocordoba arroba fundacionrecolsi.rg ¿Cómo puedo validar lo siguiente? Si voy a redactar un nuevo correo. Él por defecto va a cargar mi cuenta de correo electrónico personal. Es decir, si yo digo aquí nodosucre arroba fundacionrecolsi.rg Él va a estar enviando un correo a la cuenta de nodosucre pero a nombre de verificación a título personal. Si yo quiero que el correo les llegue, pero no a nombre personal sino que les llegue a través de la cuenta del nodocordoba Selecciono en la parte que dice B y me va a aparecer una nueva cuenta nodocordoba arroba fundacionrecolsi Si le doy click aquí, el correo que será enviado será enviado a nombre del nodocordoba arroba fundacionrecolsi.rg De esta manera hemos terminado lo que tiene que ver con la configuración para que podamos enviar desde nuestra cuenta de Gmail poder enviar correos corporativos a nombre de nuestro a nombre de nuestro dominio que es fundacionrecolsi.rg Ahora vamos a configurar a Gmail para que reciba correos electrónicos de la cuenta nodocordoba arroba fundacionrecolsi.rg o en su caso su cuenta corporativa en este caso vamos en la sección dice comprobar el correo electrónico de otras cuentas mediante POD3 le decimos añadir una cuenta de correo POD3 tuya aquí simplemente vamos a colocar el correo electrónico nodocordoba arroba fundacionrecolsi.rg y vamos a decirle siguiente paso a continuación nos va a pedir un nombre de usuario le dejamos el mismo nombre nodocordoba arroba fundacionrecolsi.rg y la respectiva contraseña de su usuario la contraseña es la contraseña del correo electrónico que voy a configurar el servidor POD3 dejemos tal cual el que nos asigna que es mail.fundacionrecolsi.rg el puerto es 110 en este caso estaría bien seguro los siguientes pasos son importantes espero que tengan muy en cuenta esto aparece un conjunto de cheque si yo le asigno el cheque a la opción de dejar una copia del mensaje recuperando el servidor no estaríamos logrando el objetivo de estas configuraciones que es liberar espacio en el servidor por esa razón esta opción siempre debe estar deschequeada o debe estar liberada de estas opciones las opciones que necesitamos habilitar es etiquetar los mensajes extrantes con el objetivo de que Gmail cree una carpeta que se llame nodocordoba arroba fundacionrecolsi.rg y en esa carpeta almacene todos los correos electrónicos que provengan de esa cuenta esto nos va a ayudar a que nos mezclen los correos con los correos personales y permitirá que nuestra cuenta de Gmail esté más organizada decimos añadir cuenta y de esta manera pues vemos que se ha añadido una nueva cuenta para recibir correos electrónicos es decir ya tenemos una cuenta de salida que se llama nodocordoba arroba fundacionrecolsi y tenemos también una cuenta de entrada nodocordoba arroba fundacionrecolsi podemos ver en la parte derecha que me ha asignado una carpeta que se llama nodocordoba fundacionrecolsi donde aparecerán todos los correos corporativos de nodocordoba arroba fundacionrecolsi es necesario que tengan en cuenta lo siguiente en el momento de configurar el va a traerse los correos electrónicos del servidor que no hayan sido leídos aquellos que han sido leídos los dejará intactos en el servidor no los eliminará pero no los importará acá cuando hagamos el proceso de importación el proceso va a ser un poquito lento porque va a estar haciendo trayéndose correo por correo a su cuenta de Gmail bien espero que este video tutorial pues les sea de utilidad les sirva para hacer la configuración de su correo de su proveedor de Gmail como administrador de su correo corporativo de la fundacionrecolsi.org no siendo más estoy atento a cualquier inquietud o preguntas que tengan al respecto pueden inscribirme a nodocordoba arroba fundacionrecolsi.org o comunicarse personalmente conmigo bendiciones gracias 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 gracias